Yo tenía muchos traumas. Mi papá era alcohólico, mis hermanos eran drogadictos. Existían las peleas, mi mamá era abusada por mi papá. Yo tenía complejos, espiritualmente no estaba vacía, no tenía nada. Intenté suicidio, que yo no tenía nadie que me escuchara. Mi ambiente familiar era tomar, drogadicción, peleas. Yo sentía que no tenía nadie a mi alrededor en que apoyarme. Me llamo Beatriz y esta es mi historia. Beatriz vivía angustiada y mortificada, pues ella creció con muy malos ejemplos familiares. El alcoholismo de su padre era descontrolado y ese estilo de vida se convirtió en el arquetipo de su linaje. Beatriz vivía en un constante estado de temor, no solo por sí misma, sino también por su madre, que era abusada frecuentemente. En medio de esta violencia doméstica, su vida era una cárcel de dolor. Yo tenía muchos traumas por el ambiente que yo vivía familiar. Yo, mis padres, mi papá era alcohólico, mis hermanos eran drogadictos. Tengo una familia grande. Entonces, cada vez que había una reunión, algún convivio familiar, siempre existían las peleas. Mi mamá era abusada por mi papá porque le pegaba al punto que mi mamá es una persona muy sumisa. Ella nunca hacía nada. Entonces, mi papá siempre llegaba enojado, tomado, llegaba siempre agresivo y siempre llegaba y la golpeaba. Entonces, yo desde niñez, mi niñez fue así y mi adolescencia igual, porque yo crecí con ese ambiente. Sin poder entender por qué ella tenía que sufrir de esta manera, Beatriz se encerraba en sus penas. Ella perdía motivos para nutrir su cuerpo y así mismo su mente y alma. Reclusa en cuatro paredes blancas, su vida era oscura e intranquila. Sin poder concebir el sueño, su mente era débil e incapaz de reflexionar acerca de su vida. Yo tenía complejos. Yo empecé a entrar en una anorexia. Yo empecé a dejar de comer. Yo no comía por lo mismo, por mi tristeza también que yo tenía, mis complejos. Me recuerdo cuando yo era niña, mi papá se levanta, estaba muy tomado. Se levanta en la noche y no sé qué ocurrió entre mi mamá y él. Después estaban discutiendo, pero él agarra un pedazo de madera y quiere golpear a mi mamá con el pedazo. La golpeó con el pedazo de madera y mi mamá empezó a sangrar demasiado, empezó a sangrar mucho, mucho. Entonces nosotros, ella como quedó, se sentó, pero como quedó como inconsciente del golpe. No inconsciente, sino que como que se quedó mareada y entonces ella de ahí empezó a sangrar mucho. Entonces yo me espanté porque yo estaba niña. Entonces yo pensé que mi papá la había matado. Yo empecé a llorar, me espanté. Yo miraba la flea de mi papá cuando le pegaba. Entonces yo dije, bueno, ¿para qué sirve esta vida, no? Y agarré un pomo de pastillas, las mismas que me habían recetado para hacer una anemia, y completamente todas me las tomé. Ahí fue donde yo empecé a sentir mucho vómito. Yo sentía mucho vómito y mis manos empezaron a no tener fuerza, ni mis pies. Entonces yo ahí me empecé a sentir muy mal. Yo empecé a vomitar, a vomitar. Y llegó el momento que mi mamá me miró y me dijo que era lo que tenía. Y le expliqué yo que me había tomado unas pastillas. Yo tuve que ir al doctor y me hicieron un lavado. Pero si no fuera a haber sido unas pastillas, yo fuera a haber intentado con otra cosa más fuerte. Y gracias a Dios, pues, estoy aquí, pero sí intenté quitarme la vida. Un día estábamos viendo la televisión. Estábamos viendo yo y ella la televisión. Y salió un programa, salió un programa de televisión, los que siempre ponen. Y ahí es donde nosotros nos dimos cuenta de la iglesia. Fue donde mi mamá me dijo, mira, ahí nos pueden ayudar. Y llegamos, me recuerdo, a las cinco de la tarde. Fue un martes. Y entramos las dos, participamos del servicio. Hicieron una oración en nosotros. Pero cuando yo llegué a la iglesia, cuando yo pisé, en cuanto yo pisé, yo sentí algo diferente ahí. Y yo nunca, yo había concurrido en otras partes, pero yo nunca había sentido lo que yo sentí ahí. Y cuando yo llegué, pisé yo y mi mamá, yo me sentía como con alivio, como que aquí yo creo que me van a ayudar. Ahora soy una persona positiva, tengo una familia feliz. Ya no hay drogadicción en mi familia, ya no hay alcoholismo. Yo me casé, tengo una familia totalmente diferente. Y gracias a Dios soy una persona plena en todos los sentidos. Soy feliz. Ahora sí yo digo que soy una persona feliz porque antes no lo era. Te amo, Dios.